¡Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tira! ¡Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi suegra y ole mi suegra y ole mi suegra! ¡Ole mi madre, ole mi suegra y ole! ¡Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi suegra y ole mi suegra y ole mi suegra! ¡Ole mi madre, ole mi suegra y 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 ole Americano con alegría, oh de mi madre, oh de mi suegra y oh de mi tira.